¡Suscríbete! ¡Qué huevo! ¡Ándate aquí! ¡Levántate! ¡Árale! ¡Árale, cabrón! ¡Árale! ¡Ahora, vieja cabrón! ¡Levántate! ¡Usted es eso! Siempre amanezco guapo, pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré Luego voy a las plazas donde hay muchachos que son muy nai Me tope una buena, no saqué por los antros, quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar La muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Tuvo, 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 que mueve el cuerpo que fue metida Tuvo, 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 que está bien buena a tu mamacita Tuvo, 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 que mueve el cuerpo que fue metida Tuvo, 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 que está bien buena a tu mamacita De arriba a la chica sexy Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las fiestas donde hay muchachos que son muy nai Me toque una buena nota que puro santo quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que su amesita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que su amesita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que su amesita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Aquí está tu tubo